Hola de nuevo, vamos a repasar un nuevo test de examen de tráfico del teórico, del permiso B. Concretamente vamos a repasar 15 preguntas. Comenzamos. ¿Qué dimensiones tendrá como norma general la señal V13 de conductor Nobel? 19,5 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho, 19 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho, 19,5 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho. Bueno, esta pregunta es un poco liosa, o te lo sabes o no te lo sabes. La respuesta correcta es la A. Y para que lo recordáis, vamos a hacer una foto mental de la placa. Aquí tenéis la placa o la señal V13 de conductor Nobel. Ya sabéis que la tenemos que colocar en la parte trasera izquierda del vehículo durante el primer año de nuestro primer permiso. Y que tiene que medir 15 centímetros de ancho y 19,5 centímetros de alto. Bueno, pues respuesta correcta la C. Cuando la temperatura caiga por debajo de los 7 grados aproximadamente. No es correcta la A porque lo de diciembre es muy relativo. Puede haber hielo o nieve mucho antes de diciembre. Y tampoco es correcta la de tan pronto como caigan las primeras nieves porque no hace falta que nieve para que la calzada esté resbaladiza. Que sepáis que cuando veamos esta señal es obligatorio circular con cadenas y que estas cadenas se pueden sustituir por neumáticos con clavos o por neumáticos especiales de nieve, que son los que tienen la letra M y S. ¿Está permitido conducir normalmente con una rueda de uso temporal? A. Sí. Llevando el neumático con una presión superior a las demás ruedas. B. No. Debe atender a las limitaciones que indica el fabricante. C. Sí, pero solo por vías urbanas. Bueno, pues como norma general no se debe circular con una rueda de uso temporal. Y además debemos atender a las limitaciones que indica el fabricante. Esta rueda solo nos vale para si pinchamos, cambiarla y utilizarla un poquito para llevar la rueda a reparar y volver a cambiarla. Que sepáis que con una rueda de emergencia o de uso temporal, la velocidad máxima está limitada a 80 km por hora y podremos realizar un recorrido máximo de 200 km. La flecha pintada sobre el carril derecho, ¿qué indica cuando se circula sobre él? A. Obliga a seguir la dirección de la flecha. B. Obliga a seguir la dirección de la flecha, aunque permite ir en otra dirección si no hay peligro. O C. No obliga, solo informa de la dirección a seguir. B. Bueno, pues en este caso muy facilito. Esta flecha pintada sobre el suelo me obliga a seguir la dirección de la flecha. ¿Podría seguir otra dirección? En este caso no, porque si os dais cuenta la línea que tengo aquí es continua, con lo cual no la puedo rebasar. Si la línea fuera discontinua, perfectamente podría cambiarme al carril izquierdo y continuar la marcha de frente. Pero en este caso es obligatorio girar a la derecha. B. Un conductor que señaliza un cambio de carril, ¿tiene preferencia sobre los conductores de los vehículos que circulan por el carril al que se pretende desplazar? No. Sí. O solo si va a adelantar a un vehículo de grandes dimensiones. Bueno, pues la respuesta correcta es que no. Señalizar no me otorga preferencia. Es cierto que para realizar una maniobra debemos aplicar la regla RSM, mirar por el retrovisor, señalizar y luego ejecutar la maniobra. Pero esta señalización no me otorga preferencia. Si me voy a desplazar de carril, debo ceder el paso a los vehículos que ya circulan por el carril al que me pretendo desplazar. Para conducir un turismo con un remolque de menos de 750 kg de masa máxima autorizada, ¿qué permiso al menos se necesita? El de la clase B, el de la clase B más E o el de la clase C1 al ser el remolque ligero. Facilita. Con el permiso de la clase B podremos conducir un turismo con un remolque ligero. Recordar que con el permiso de la clase B puedo conducir automóviles de hasta 3.500 kg de MMA, como por ejemplo una furgoneta, que estos automóviles pueden ser de hasta 9 plazas incluido el conductor, por ejemplo también podré conducir una monovolumen de hasta 9 plazas, y que a estos automóviles que no pasan de 3.500 kg ni de 9 plazas, le puedo enganchar como norma general un remolque ligero, que son los remolques que tienen una MMA de hasta 750 kg. Un turismo que lleve esta señal de minusválidos, ¿puede circular por un carril VAO? No, salvo que tenga una autorización especial del titular de la vía, solo si está ocupado por dos o más personas, o sí, aun cuando solo lo ocupe su conductor. Respuesta correcta, la C. Sí, aun cuando solo lo ocupe su conductor. Vamos a ver qué vehículos pueden circular por un carril VAO. Por un carril VAO, que también lo podéis encontrar en los test como Bus VAO o Eco VAO, pueden circular motocicletas, turismos, vehículos mixtos adaptables, si así está regulado, también autobuses, y, importante, vehículos que lleven la señal V15 de minus o válido, también pueden utilizar un carril VAO, aunque solo lo ocupe el conductor. Y los turismos con distintivo ambiental, cuando así lo indique un panel de mensaje variable, también independientemente del número de ocupantes. En un trayecto largo, ¿qué se puede hacer para evitar que aparezcan los síntomas de la fatiga? Tomar café o bebidas energéticas, realizar descansos suficientemente largos, o poner música o una emisora de radio a un volumen bastante elevado. Muy facilita, ante la fatiga, realizaremos descansos suficientemente largos. Es cierto que tomar café o bebidas energéticas me puede quitar el sueño durante un breve periodo de tiempo, pero estas bebidas tienen el peligro del efecto rebote, que luego el sueño vuelve a aparecer. Recordar que es aconsejable parar a descansar cada dos horas de viaje o cada 200 kilómetros. Generalmente, en las motocicletas se acciona el embrague con la maneta de la mano derecha, con el pie izquierdo, con la maneta de la mano izquierda. Bueno, chicos, pues esta o te la sabes o no te la sabes. Que sepáis que el embrague se acciona con la maneta de la mano izquierda. Y vamos a repasar los mandos de una motocicleta. Ya sabéis que, aunque me saque el permiso de la clase B, a los tres años, en territorio nacional, puedo conducir motocicletas de hasta 125, es decir, de la clase A1. Por eso, en vuestro examen de clase B, del permiso de la clase B, os pueden hacer preguntar de moto. ¿Qué mandos tiene una motocicleta? La maneta izquierda es para el embrague, que es la pregunta de nuestro test. En la derecha tenemos en la maneta el freno delantero y en el puño derecho el acelerador. Con el pie izquierdo accionamos la palanca de cambios y con el pie trasero, derecho, pisamos el freno trasero. Casi siempre me van a preguntar por el freno trasero, que es el pie derecho. Cuando exista nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha para evitar que las ruedas patinen y se hundan? Con la marcha más alta que sea posible, que normalmente será la segunda, pisando a fondo el acelerador para aumentar la fuerza motriz de las ruedas, o con la primera marcha engranada y soltando rápidamente el pedal del embrague. Bueno, pues nos habla de que hay nieve en la calzada o condiciones deslizantes, con lo cual utilizaremos la marcha más alta que sea posible, que normalmente es la segunda. No es correcto pisar a fondo el acelerador porque las ruedas en el hielo patinarían. Tampoco es correcto soltar rápidamente el pedal del embrague porque el coche, además de patinar, se puede calar. Un vehículo de dos ruedas provisto de un motor de combustión interna podrá ser catalogado como motocicleta siempre que su cilindrada sea superior a 50 centímetros cúbicos, pueda alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, disponga al menos de dos plazas, incluida el conductor. Respuesta correcta, la A, que su cilindrada sea superior a 50 centímetros cúbicos. Ojo, no os liéis, tenéis que tener clara la diferencia entre ciclomotor y motocicleta. Un ciclomotor tiene una cilindrada de hasta 50 centímetros cúbicos y no puede sobrepasar la velocidad de 45 kilómetros por hora. Sin embargo, una motocicleta tiene una cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos y una velocidad superior a 45 kilómetros por hora. Cuando una señal imponga la obligación de detenerse, ¿hasta cuándo no se podrá reanudar la marcha? Hasta que no se cumpla la obligación establecida por la señal. Hasta pasado un tiempo prudencial que no será inferior a 10 segundos. Hasta que no estén detenidos los vehículos que se acerquen por detrás. Fácil. No podremos reanudar la marcha hasta que no hayamos cumplido la obligación que nos establece la señal, en este caso el stop. Hasta que no hayamos cedido el paso a los vehículos que circulan por la vía transversal, no podemos reanudar la marcha. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más de 300 millones de personas. Si sufrimos un trastorno depresivo, debemos saber que los medicamentos para su tratamiento pueden producir alteraciones que afectan a la conducción. Esta enfermedad no permite en ningún caso obtener un permiso de conducción de la clase B. Esta enfermedad no altera las capacidades para conducir con seguridad. Respuesta correcta, la A. Los trastornos depresivos se tratan con psicofármacos, que son unos medicamentos peligrosos y que pueden afectar a la conducción. No todas las enfermedades nos van a imposibilitar para conducir un permiso de la clase B. Habrá algunas enfermedades que sean muy peligrosas que sí, pero no todas. Y la respuesta C tampoco es correcta porque dice que no altera las capacidades para conducir. Sí que todas las enfermedades y todos los medicamentos, aunque sea una simple aspirina, alteran las capacidades para conducir. Se debe desactivar el airbag frontal cuando en el asiento correspondiente al copiloto se instale un dispositivo de retención infantil orientado hacia adelante, viaje una mujer embarazada o se instale un dispositivo de retención infantil orientado hacia atrás. Respuesta correcta, la C. Desactivaremos el airbag frontal del pasajero cuando instalemos un dispositivo de retención infantil, es decir, una sillita, que además debe de ir orientada hacia detrás. Que sepáis, recordamos, que los niños de hasta 135 cm de estatura viajarán obligatoriamente utilizando una sillita, es decir, un sistema de retención infantil y como norma general siempre en los asientos de atrás. ¿Se puede instalar una sillita, un sistema de retención infantil delante? Sí, pero excepcionalmente en estos tres casos. Primero, cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, por ejemplo, tengo que llevar a mi hijo al hospital y mi furgoneta no dispone de asientos traseros. En ese caso, excepcionalmente, sí puede instalar la sillita en el asiento delantero. Segunda excepción, cuando el vehículo no disponga de ningún elemento para sujetar la sillita. Por ejemplo, tengo un coche muy antiguo y no dispongo de asientos, en los asientos traseros no dispongo de sistema ISOFIC, ningún sistema de anclaje, cinturones de seguridad, etc. En ese caso, también podré instalar la sillita delante. Y tercera excepción, cuando todos los asientos traseros ya estén ocupados por sistemas de retención infantil. En ese caso, sí que podré instalar una cuarta sillita en el asiento delantero. Y sobre todo, importante, si instalamos el sistema de retención infantil en el asiento delantero, siempre debe de ir orientado hacia atrás y obligatorio desactivar el airbag frontal. En una intersección, en la que dos vehículos tienen de frente una señal de ceda al paso, ¿quién pasará primero? El conductor del vehículo rojo porque tiene prioridad de paso, el conductor del autobús porque tiene mayor dificultad de maniobra o el conductor del autobús porque se aplica la regla general de prioridad de paso. Bueno, fijaros en el croquis que ambos tienen un ceda al paso. Los dos deberían de ceder el paso. Pero hay uno que tiene preferencia. En este caso, el conductor del vehículo rojo pasará primero. ¿Por qué? Lo explicamos. El autobús amarillo tiene un ceda al paso y el vehículo rojo tiene otro ceda al paso. Están en igualdad de condiciones. ¿Pero qué pasa? Que el autobús amarillo al girar a la izquierda llega un momento que el coche rojo se le queda a su derecha y aplicando la norma general de prioridad debe de ceder el paso al vehículo que le entra por la derecha. Con lo cual, en esta situación, primero pasa el vehículo rojo y luego pasa el autobús. Nos vemos en el próximo vídeo del mes que viene.